De nueva cuenta, autoridades estadounidenses abrieron la puerta número 36 del muro para dejar ingresar a los migrantes hacia El Paso, Texas. Cruzar de esta forma es lo que ellos le llaman buscar una solución alterna, al solo esperar que la aplicación CBP One les brinde una cita. Buscar la solución de entrar, de poder entrar, que es lo que queremos todo, un sueño, cumplir nuestro sueño y seguir adelante con nuestros hijos y nuestra familia. Algunos cruzaron solo para probar si es cierto que tienen alguna verdadera oportunidad de permanecer y si es así, les darán el aviso a sus familiares que los esperan del lado mexicano. Ayer se entregaron unos amigos por aquí, pues, y lo dieron confirmación de que sí, ya lo soltaron. Ya en Estados Unidos tan suelto lo dijeron, hermano, tírate, tírate que ya, ¿no? Pero no, de verdad, no sé, le veo algo que me dice que no. Y estamos coordinando si se quedan de aquel lado o lo mandan para atrás. Finalmente, continuarán en la espera de saber si sus compatriotas fueron recibidos o bien si solo se trata de lo mismo que tienen viviendo desde hace meses atrás, que es la deportación. Con imágenes de Daniel Alvarado en la edición Antonio Rueda. Las noticias N+. ¡Gracias! ¡Gracias!